Buenas tardes, Rosemary Tapia continuando con el anecdotario, esta vez de la raíz de Loguera, capítulo 1. ¿Quiere enterarse de todo lo que rodeó esta enigmática novela? Sígame por mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Esta novela surge por un sueño. En vida de mi madre le prometí visitar Italia, no he podido hacerlo. Sin embargo, yo sueño que estoy en un cementerio, parada sobre una tumba en medio del cementerio Laona de Florencia. Convencida de que había tomado el camino correcto en busca de mis antepasados, contemplo el Campo Santo, cerca de la Iglesia Santa María Novela. Parecía todas como estatuas colocadas sobre los sepulcros. Sentí en el sueño con un estremecimiento y no comprendía qué pasaba. De repente, mi vista se fija en el osario. En ese momento, percibo estar sobre mi propia tumba. En la lápida estaba el nombre de Vitoria Escola, que no coincidía con los apellidos de mis antepasados. Creo una historia de ficción en esta novela, que los cabelos tuvieron una hija ilegítima. Hay otro, otra, hay otra, hay otro aspecto que no coincide con la historia familiar. Mi abuela era del sur de Italia. Sin embargo, el sueño es en Florencia, en el centro de Italia. Una prueba genética años después comprueba la exactitud del lugar. En 1446, mis antepasados estaban en Florencia. En el año 1200, llegaron al norte de Italia y se desplazaron. Y en esa precisa época de la novela, estaban en Florencia. No, no me explico cómo se logró esa coincidencia. Pero es que no hay coincidencia. No lo hay, no lo hay. Cuando yo pongo que, porque ella cuando llega a Italia, se siente que está en casa, siente una pertenencia y una sensación de regreso a casa. Yo voy creando la novela y yo pongo que ella en el atardecer se asoma y contempla la ciudad antigua y la ciudad moderna. Y siente que ella vivió ahí años atrás, déjà vu, que es una forma de combinar experiencias vividas con imágenes, salidas de nuestra imaginación. Eso nos lleva a creer que hemos vivido realmente en ese tiempo. En cierta forma, esa es una explicación que doy en la novela. Pero hubo una descripción que ella, respirando ese aire fresco, relajándose ante tanta belleza, entró en una habitación en silencio, seguida, porque ella en el sueño viajaba con una amiga, Isabel. Yo pongo en la novela que Isabel le pregunta, ¿qué está pasando? Que ella le comenta que vivió hace muchos años en ese lugar. No entiendo, le dice la amiga en la novela, ¿qué está pasando? No puedo entender si tú nunca has estado aquí. Has leído mucha información sobre Italia en los últimos tiempos, información cultural. Y ella le dice, no, no. Es que no es de años, siento que viví aquí hace siglos. Posteriormente, en la novela, yo creo el personaje de Adnolo, el que les cuenta del parecido de Paola con una antepasada que vivió hace 500 años y dejó un legado a una descendiente que vendría de otras tierras. Yo, cuando tengo que describir a Adnolo, entré en una página de solteros italianos. A mí me encanta describir hombres guapos. Era un hombre de 50 años, espectacular, delgado, de piel canela, cabello rubio, ceniza. Ese tipo se da en Italia, ojos de color de miel. Se expresaba en italiano y sigue la conversación con Isabel, que era la que dominaba el idioma. Y cuando él les dice que esa antepasada se llamaba Victoria, todo encaja en el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué esa antepasada había dejado ese legado? Ellas quedan asombradas y de repente comienzan a encontrar ciertas coincidencias y se dan cuenta que la decisión del piano fue acertada. ¿Quiere continuar con las anécdotas de la raíz del hoguero? Síganme y suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Todos estos capítulos de Anecdotario van a salir viernes, sábado y domingo. A las 6, póngalo a las 6 y 28 para que vea el despliegue del estreno. No, cuentas regresivas. Es espectacular. Y después lo va a tener en video público. ¿Quiere enterarse de todos los pormenores? Si no ha leído la raíz del hoguero, búsquela en distribuidora Lego y en los gran morrisos y en los principales sitios de venta. Y no se pierda de estas aventuras. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.